Bueno mi gente, vamos a estar revisando en este momento lo que es en un pequeño y cortico video unos descuentos que hay por navidad en lo que es la Play Store de Sony para la Playstation 4 Si entras en lo que es la página oficial directo de tu navegador o tu smartphone vas a poder adquirir lo que son también para Playstation 3 Después de la intro, comenzamos Bueno mi gente, lo primero que van a hacer es ir a lo que es la Play Store o el Store de Sony como le quieran llamar y nos vamos a ir a lo que es deals o ventas vamos a tener aquí unas de las ventas que hay, pueden seguir chequeando hay muchas ventas para lo que es los que tienen la membresía plus aquí vamos a tener lo que es Horizon Frozen Wheel vamos a tener este que cuesta de 89, lo van a dejar en 62 y vamos a tener este de aquí que no es para membresías ni nada en 29, pero lo que nos interesa ahora es ver lo que están en la esquina en la esquina izquierda que dicen hasta 50% en descuento vamos a entrar y vamos a tener aquí Call of Duty de 59 dólares vamos a tenerlo en 49, vamos a tener Tom Legacy de 49 en 19.99 voy a cerrar con puntos como siempre no voy a decir el 99, voy a decir un número cerrado vamos a tener aquí Injustice, Injusticia 2 por 30 dólares de 50 vamos a tener el FIFA que no sé en qué precio está actualmente porque ya lo tengo comprado vamos a tener un charte Legacy desde 40 dólares en 20 dólares vamos a tener 50% de descuento también aquí en Mortal Kombat X desde 20 dólares a 10 dólares vamos a tener Assassin's Creed Origenes en 42 dólares de 60 vamos a tener The Winster en unos 25 dólares de 50 dólares vamos a estar ahorrando 50% vamos a tener en la NBA 2K18 un 30% nada más porque de 60 dólares lo vamos a adquirir por 42 dólares eso sin contar las taxas acuérdense que no sé por lo menos en su país en el mío hay que pagar taxas vamos a tener Destiny 2 el juego completo de 60 vamos a tenerlo por 39 dólares vamos a tener un 35% de descuento vamos a tener Fountain Blood que está muy bueno lo que me parece este juego vamos a tenerlo por lo que es unos 24 dólares de unos 44 dólares vamos a tener un 40% de descuento así que vamos a darle aquí a Assassin's Creed Deluxe Edition 49 dólares de 70 Assassin's Creed Gold Edition 70 dólares de 100 vamos a tener Final Fantasy 30 dólares de 75 aquí sí vamos a ahorrar un montón de dinero vamos a tener un 60% de descuento GTA 30 dólares de 60 vamos a tener un Charter de 20 dólares lo vamos a tener en 7 dólares bastante pero bastante juego vamos a tener Soul Park que este no lo rebajan mucho le quieren sacar un buen provecho las veces que lo han bajado hasta ahí llega vamos a tener de 60 dólares 41 pero bueno si no lo has adquirido y eres fan de lo que son estos animados un poco para mayores creo yo creo que es una buena opción vamos a tener igual Fountain Blade Battle de 35 o 36 dólares para 60 vamos a tener Destiny de nuevo vamos a repetir los juegos porque van a ser los Gold Edition las diferentes versiones de cada juego vamos a tener este Destiny igual Deluxe Edition en 70 dólares de 100 dólares vamos a tener Hey Blabe Senua Sacrifice no sé cómo se pronunciará bien no he visto nunca ni sé de qué se trata ese juego vamos a tener Final Fantasy igual el juego estándar normal por 20 dólares de 50 creo que es una buena adquisición vamos a seguir bajando seguimos teniendo este juego vamos a tener Resident Evil en 30 dólares de 60 vamos a tener Ronaldo Edition en 48 dólares de 80 dólares vamos a tener Street Fighter un juego que en el momento que salió nunca bajaba de los 60 dólares vamos a tenerlo aquí ahora por 20 dólares de 40 vamos a seguir bajando y vayan siguiendo viendo ya en la pantalla los precios vamos a tener Injusticia 2 también desde 42 dólares de 70 también lo teníamos por acá arriba creo que se los mencioné que estaba en 30 dólares de 59 que cuesta un juego nuevo que acabó de salir ahora por el momento también quería mencionarles si no has estado atento a lo que son los juegos si eres Membresía Plus vamos a tener estos juegos que son los juegos de diciembre que van a estar gratuitamente van a tener este Util Down que es para las gafas de realidad virtual de la Playstation vamos a tener Dark Sire 2 un juego bastante viejo pero que no pierde su aspecto y un juego bastante bueno que yo jugué en mi momento este juego con Fu Panda sinceramente lo descargué pero no lo he probado así que no sé si para los pequeños de casa sea recomendable te lo están dando gratis si tienes la Membresía y Forma 8 esto va a ser como una especie de extraterrestre en forma de bola que bajan a la Tierra un juego bastante simple no muy bueno que digamos pero si te gustan los juegos de pasar obstáculos y ese tipo de cosas creo que te va a encantar bueno hago este pequeño video para anunciarles y darle a saber si has estado fuera de lo que es tu Playstation y no estás al tanto de los descuentos ahora ya te enteras conmigo si te gustó el video dale una manito arriba suscríbete a mi canal que no cuesta nada activa la campana eso es algo fundamental he notado en las estadísticas de Youtube que mis suscriptores no son los que ven tanto los videos como las personas externas y quiero ir subiendo de poco en poco a que sean más ustedes los que se dediquen a ver mis videos y las que vayan llegando que también se suscriban nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!